¿Qué conspirador? La verdad extraño a Babi. Que vuelva a Babi en este pase. Babi, volvé, no me la aguanto más este pibe. ¿Dónde está Babi? Me habla de depilación, de... ¿Qué hablamos ayer? A las seis, a las seis, ¿no? Sí, no sé qué más hablamos ayer. Un beso a Babi. Prescribió, por suerte, lo que hablamos ayer. No, no, ayer menomá. Fiscando, le pasa ayer. No, venimos, venimos. Derrapando. Me rechaza cuando lo saco a bailar, Babi, vos no eras así, vos bailábamos. Yo fui muy cuestionado por mis amigos. ¿Cómo no? Sí. ¿Qué papelón que hiciste? Arruguete. Te saca a bailar. Vos, Babi, vas al frente. Sí, sí. No, acá, viste, es otra cosa. Pero viste que Babi me ha desinhibido. Babi va con todo, viste. No tiene filtro, Babi, no, no, no. Es así, es así. Babi te extraña. ¿Quién es tu conductor preferido de la radio? Pero yo no tengo olor, ¿no? Sentí, sentí como me tengo olor. Obviamente, Babi. ¿Ah, sí? Obviamente. Mirá, qué feo. Yo pensé que hubiera seleccido a Johnny. Escuchame. Pero ahora estamos en guerra. Ah, el olor que nos dejaba Babi. Claro, vos que sos así, como muy prolija. ¿No te perturbaba los aromas de Babi? ¿Qué aromas de Babi? Venía perfumado, Babi. Yo extraño los olores de Babi. Los múltiples aromas. Venía perfumado. No, toda esa gente que tiene olor a pelo, viste. ¿Qué olor a pelo? Babi transpira mucho. Pará, no, no es verdad. Sí, claro. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y pará, a ver, ¿cómo sabías que transpira mucho? Porque, yo te cuento. ¿A olerlo? Babi usa botas tipo de cuero. Pero una vez que se sacó la bota y nos hizo oler. Olor a queso. No, tenía limpita la bota. Y la fricción entre el pie y la bota de cuero generaba como acá un aroma a saumerio. Un día, en este pase, se sacó la bota y nos hizo oler la bota y era olor a perfume. Porque se las cambiaba antes de traer a la raya. Vos te sacarías la zapata. Si yo me saco, se componen todo. Olvidate, muere hasta Iván. Es más, tenés de la media con un agujero. Es muy probable. Porque un día viene Longobardi y me dice, ¿qué olor que hay acá? Quedó del día siguiente. Claro. Ahí está. Y bueno. No, un día tuvimos la secta del ajo. Que alguien comía ajo a la medianoche. Entonces veníamos al otro día y parecía que habían estado peleando con Drácula, ¿viste? Porque había olor a ajo. Bueno, gazulla, ¿no? Después descubrimos... Gazulla comía merluza. No, no era gazulla. Sí, sí. Vino un par de veces con un filé de merluza a la romana. Sí, sí, sí. Se llevó el tupper, ¿no? El tupper. Y quedaba acá uno de la pescado. No sabés lo que era. Que me está rica. Había alguien que hacía la dieta del ajo. Willy Kwan. Se comía todo ajo. No, no. No sé qué. Ah, Willy Kwan. Agua y ajo. ¿Cómo es la dieta del ajo? Ajo, ajo, ajo. Desayunan con ajo, almuerzan con ajo, almuerzan con ajo, cenan con ajo. Pero es fundamental comerse un ajito en ayunas, ¿eh? No, no. Erás vos, entonces. No, yo no, pero aparte vine este año. El olor que te queda... No, no, porque te podés comprar el español. Tienes la Drácula. Que viene macerado y ese no tiene olor. ¿Sabés quién hacía la dieta del ajo? Ricardo García, de Crónica. ¿Viná? ¿El gallego? Sí, el gallego. Y él te contaba que se levantaba y se comía un dente de ajo. No te podés comer un ajo. Lo comía. A mí me encanta el ajo. Yo lo hice durante mucho tiempo. Y a Anabella también. Lo que pasa es que es para hacer anoche eso. ¿En serio? Después tenés todo un día de reuniones. ¿Por qué reís? Es una breta serie. Pero no, pero pará, es verdad. Pero un aceite, macerado un aceite no tiene olor ese. Me lo contaron un día que me los encontré cenando en Happening. Es un montón. No, pero es verdad. Había un restaurante en Puerto Madero, que por ahí lo conocés, Carleto, ¿te acordás? Ah, no, ese no fui. Que quedaba ahí enfrente de Asia de Cuba, que iban muchos funcionarios y le daban de entrada una tacita con aceite de oliva y ajitos. Y era como muy de funcionario de esa época. Pero un ajito picado con aceite de oliva y comían ajo. No, 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 ajito, cabeza de ajo. ¿Cabeza de ajo? Yo soy cocida, creo. Mirá vos. Un aliento a todo. Pero los cabezas de termo y los cabezas de ajo ya. No, 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 pero Babi generaba eso. Sí, sí, sí. Es un tipo muy difícil para trabajar. No voy a mentir, de mi boca no va a salir. Porque además, el olor salía de los pies. No, es mentira. Iba de los pies para arriba y como es petizo. Graves acusaciones. Estaba un método. Yo creo que habría que llamar a Babi para... No, yo con Babi no hablo. No. Estás peleado. Yo estoy peleado, estoy peleado. ¿Posta, posta? Obvio. Nah. Sí, sí, ha muerto. Yo con Babi no hablo, ¿no? Lo estafó con un auto a Johnny. Johnny le quiso comprar un auto y parece que era mellizo. Y se armó un quilombo. No, para, a Babi le tocas un auto y dice... Sí, mata. No, con eso, no, no jodamos con eso porque con eso se pone mal. Yo cuando llegué a la radio dije, che, ¿para quién son estos conitos? Acá vos podés tocar cualquier cosa, menos los conitos de la estación de Babi. Dippy voló. Sí. No, no, con eso no se jode, no, no. Todo menos los conitos. ¿Vos les tocás el estacionamiento a Babi? Y fin. No, no, no. ¿Vos, por ejemplo, fuiste al casamiento de Babi? Obvio. Bueno, nosotros no. A mí no me invitó. Ah, claro, ¿ves? Ahí te das cuenta. Nos odia. Por ahí, los que comen ajo son ustedes. No, a mí no me gusta el ajo, no. No. Bueno. Ay, me encanta el ajo. Lamento que no los haya invitado. Voy a tratar de terciar para que cuando se case la próxima vez los invite. ¿Vos comés ajo? No. Va, no. ¿Sabés? Pará. Digamos las cosas como son. Sí. Ponele que cuando haces una salsita... La Provençal, ponele. Y no soy fan de la Provençal, pero cuando haces una salsita y picas un ajito para que se rehogue con cebollita... Diluido en la comida, sí. Gabi te dice, eso está bien. Eso sí está bien. Hasta ahí, mi límite es la salsita. No te gusta que tenga tanto gusto ajo, pero te gusta el ajo en las comidas. Pero viste que hay gente que le gusta la... Yo tengo en mi casa una salsa de ajo y limón. Ajo cortado, un pesito y limón. Yo tengo una salsita así en casa, pero la uso a veces para condimentar un chorrito. Ah, una carne, claro. Sí, un chorrito. Tenés que lavarte los dientes con nafta después. Claro, claro, porque después es complicado. No, pero posta, si los dos comen... Con infinito. Lo mismo. Un beso. Ah, es un boludo. Qué bárbaro. Esto está... Esto es una deriva... Una deriva cuesta abajo. Pero al menos nos divertimos. Esto es como una especie de barranca abajo. Y mejor hablar de esto que del DNU, ¿no? O el DNU, claro. Es esto a Villarroel. Ay, qué lío que hay ahí. No, sigamos con el ajo, mejor. Sigamos con el ajo. Si querés hablamos de DNU, pero medio... No, a esta hora no. Tranquilos, ahora lo encargo yo al tema. Chau, Cristina.